¡WAMPUNCHMAN! En este episodio se nos confirma que nuestro calvo con capa ha ascendido al rango A La verdad es que todos estamos bastante orgullosos de este logro Aunque obviamente ya se merecería estar en clase SS Pero bueno además también en este capítulo comenzamos a ver los problemas que le van a traer a Saitama a sus nuevas mascotas Y claramente como dije a lo largo de este video estaremos analizando cada una de estas situaciones Pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y el capítulo 172 está titulado Nuevo Hogar Haciendo referencia al nuevo hogar de Saitama que observaremos en este episodio Pero bueno antes de comenzar directamente con el capítulo En primera instancia se nos muestra una portada muy al estilo de Halloween Ya que si podemos ver a los principales personajes de One Punch Man vestidos para la ocasión La verdad es que muchos de ellos son bastante graciosos Me encanta el disfraz de Saitama aunque la verdad la mayoría están geniales Pero bueno ahora si ya comencemos con el episodio Ya que como recordaremos en el capítulo anterior Saitama parecía haber decidido adoptar a Robert Aunque en ese momento Black Sperm decidió aprovechar la oportunidad para también irse con Saitama Y directamente en este episodio comenzamos con esta situación Ya que Saitama está gritándole a Black Sperm que deje de seguirlo Debido a que apenas si tiene suficiente para mantener a un perro Por lo que no está en posición de adoptar también a un extraño mono Así es al parecer Saitama confundió a Black Sperm con un mono Pero en ese momento observamos como Black Sperm dice el argumento definitivo para convencer a Saitama Ya que después de rogarle que lo lleve con él También le dice que él podría ayudar con algunas tareas de la casa Obviamente después de escuchar esto creo que Saitama ya había tomado su decisión Sin duda alguna si eres relativamente útil para las quehaceres del hogar Ya tienes un lugar en la casa de Saitama Pero bueno continuando con la situación Al ver esta señal de aceptación por parte del calvo con capa Black Sperm se pone bastante feliz Ya que dice que si sigue pretendiendo ser un mono Esto le dará el tiempo suficiente para comenzar a regenerar sus células De esta forma observamos que Saitama comienza a preocuparse Ya que no sabe si en aquel lugar van a aceptar mascotas Aunque piensa que de cualquier forma podría poner una casa para perros De esta manera Black Sperm se alegra Ya que dice que en esa casa precisamente podría ser su escondite Además de decirle a Saitama que el nombre de ese cachorrito es Robert Y que él se va a encargar de cuidarlo A lo que Saitama acepta Así es al parecer Saitama tiene dos nuevas mascotas Y no tendrá que cuidarlas Eso es un verdadero ofertón Posterior a esto observamos algo bastante preocupante Ya que Saitama le pregunta a Black Sperm con respecto a Manako Ya que al parecer ha perdido a nuestra waifu monstruo Como dijimos en capítulos anteriores Tal vez ella se fue con Flash y Flash Aunque la verdad yo creí que Saitama estaría enterado Lamentablemente parece que las cosas no son así Ya que el propio Black Sperm no sabe de quien habla Confundiendo la descripción de Saitama con Gyoro Gyoro Pero bueno debido a que no obtenemos una respuesta con respecto a Manako Ahora si continuamos con la situación Ya que Saitama finalmente dice que ahí está su nuevo hogar Revelando que al parecer este lugar es un enorme conglomerado de apartamentos De esta manera observamos como Black Sperm está muy emocionado Ya que dice que una vez adentro no tendrá que preocuparse por nada Aunque directamente no se da cuenta que se está metiendo justamente a la cueva del lobo Pero bueno posterior a esto cambiamos de escenario Para mostrarnos ahora si la presentación de lo que será este nuevo complejo de apartamentos Ya que se nos dice que este fue construido con la contribución de la asociación de héroes Justo en ese momento se nos presentan a dos héroes que al parecer están acompañando esta reunión Pero sin saber realmente por qué los han llamado De esta forma se nos explica que debido a que este enorme complejo tiene miles de departamentos disponibles Debido a que a pesar de que son para héroes estos no llegan a llenarlos en su totalidad Hay bastantes apartamentos vacíos Por lo que la idea general de este complejo es ofrecer esos apartamentos vacíos al público en general O más específicamente a todas aquellas personas ricas que busquen un increíble refugio como este Ya que si los propios héroes comienzan a platicar entre ellos Que en estos momentos la seguridad es un factor bastante importante Y hay personas que están dispuestas a pagar lo que sea por asegurarla Explicando que en esta época los monstruos no son cualquier cosa Ya que ha aumentado de golpe la aparición de monstruos de nivel demonio Por lo que si las personas están cada vez más preocupadas al respecto Y esta es una oportunidad única La verdad es que a pesar de que no parezca de mucha importancia Esto será muy relevante a futuro Es decir el aumento en la aparición de los monstruos A pesar de la caída de la asociación de monstruos Vemos que esto no se detiene E incluso las cosas comienzan a empeorar Es por esta razón que una vez más regresando con el comercial de estos apartamentos Se nos dice que debido a que este enorme complejo está dirigido específicamente Para héroes de clase A o superior la seguridad de este complejo es altísima Y aquellos que quieran disponer de estos apartamentos Prácticamente tendrían a muchísimos guardias de alto nivel De hecho entre el público escuchamos que alguien menciona Que claramente esto sería mejor que tener un grupo de Dobermans De esta forma observamos como también en el anuncio se dice Que estos dos héroes que se encontraban en la reunión Son básicamente un ejemplo de la cantidad de héroes clase A Que están viviendo en estos departamentos Por lo que actualmente estos dos héroes están fungiendo como guardias Y básicamente un ejército de ellos también se encuentra en este complejo Esto rápidamente sorprende a estos dos héroes Que directamente no tenían ni idea de por qué se encontraban en esta reunión Aunque pensándolo en perspectiva era lo más lógico Pero bueno a pesar de que las cosas son bastante interesantes La gente rica comienza a decir Que si está bien tener a muchos héroes que los protejan Pero a pesar de todo siguen siendo humanos Y directamente pueden lesionarse o cansarse Por lo que esto no es una seguridad absoluta A lo que el presentador establece que tienen toda la razón Es decir existen accidentes o heridas Por lo que con estos héroes no podrían tener la seguridad absoluta Aunque si me lo preguntan a mi Creo que vivir junto a Saitama sería lo más seguro que hay en el planeta Pero bueno continuando con el discurso Este presentador dice que exactamente Al hablar de humanos no hay forma de asegurar nada Es por eso que este complejo tiene otra solución Presentando de esta manera el arma secreta del complejo de apartamentos Así es un ejército robótico en prototipo Creado por el mismísimo héroe clase S Metal Knight Un líder en cuanto a tecnología militar se refiere Por lo que si básicamente este sistema de seguridad Creado a partir de robots Es capaz de detectar las amenazas Y enfrentar adecuadamente cada una de ellas Explicándonos que esta inteligencia artificial Es capaz de responder a cualquier tipo de amenaza Y está activa 24 horas al día Es decir gracias a esto ningún monstruo sería capaz de pasar Incluso mencionando que la seguridad de esta IA es tan alta Que es un sistema mucho más efectivo Que todos los héroes clase A juntos Dejando muy mal parados de verdad A los héroes que se encuentran en la reunión De esta forma el presentador confirma Que en efecto en este complejo de apartamentos Si se puede confirmar la seguridad absoluta Aunque lamentablemente muy pronto veremos Que las cosas no son tan simples Ya que directamente después de escuchar Esta frase de la seguridad absoluta Observamos como Saitama, Robert y Black Sperm Llegan al complejo Y este rápidamente comienza a alertarse Por la presencia de un monstruo Y como nosotros sabemos Claramente se hace referencia Tanto a Robert como a Black Sperm De esta manera debido a que el sistema Detecta la amenaza de estos dos Rápidamente activa el nivel de amenaza 1 Liberando a un enorme robot Que rápidamente sale a atacar Lamentablemente para el pobre robot Ahí estaba Saitama La verdad es que me cuestiono un poco El ataque del robot Ya que de principio pienso Que solo tomó como amenazas A Robert y Black Sperm Pero Saitama también estaba ahí Y parecía que iba a golpearlo Independientemente de todo Observamos como Saitama Solo con su mano Es capaz de detener El ataque del robot Para posteriormente De un manotazo Bastante potente Lo destruye sin ningún problema Algo que me llamó la atención Es que Saitama En lugar de preocuparse Porque llevaba monstruos a la base Piensa que realmente Es el sistema de detección de metales Pero como claramente No estaba dispuesto A dejar las cosas Que había traído de su casa En las ruinas No iba a dejar Que un robot lo atacara De esta manera Ahora observamos Como la situación avanza Ya que debido a que La inteligencia artificial Detecta que la amenaza Es más grande de lo calculado Ahora aumenta Al nivel 4 Liberando una enorme cantidad De robots La verdad Es que estos robots Me llaman mucho la atención Ya que se parecen muchísimo A los de la película De guerra de los mundos Honestamente Se me hizo una referencia Interesante Pero bueno Lamentablemente Para estos robots Tienen enfrente a Saitama El cual dice Que estas cosas Deben estar descompuestas Por lo que normalmente Para arreglar Los electrodomésticos Es necesario Darles un pequeño golpe De esta forma Por obvias razones Los robots Comienzan a ser destruidos Lo que comienza A alertar A todo el complejo El cual estaba Siendo presentado Como un complejo Impenetrable Y absolutamente seguro Pero lamentablemente Parece que sus defensas Van a caer el primer día Ya que si Ahora observamos Como los heroes Clase A Son convocados A la puerta 9 Que es donde Estaba intentando Entrar Saitama Y las cosas Se salen un poco De control De esta forma Observamos Como Saitama Rápidamente Ya había acabado Con todos los monstruos A lo que llega La seguridad Para preguntarle Que demonios Ha pasado Y en cuanto Saitama Comienza A explicar Las cosas Observamos Que alcanza A escuchar Que cada uno De esos robots Cuesta 9 billones Para ser desarrollado Obviamente En este momento Saitama sintió El verdadero terror Es por eso Que en lugar De decir la verdad Es decir Que el había destruido Los robots Dice que estos Simplemente explotaron Rápidamente El de seguridad Comprende la situación Ya que una sola persona No podría haber destruido Todo esto Así que le pide Más explicaciones A Saitama Afortunadamente Para el En ese momento Aparece alguien Para decir Que eso es verdad Siendo este El mismísimo King Ya que el dice Que también lo vio Y que los robots Simplemente Explotaron Frente a el La verdad Es que esta salvada De King Es enorme Si no El pobre Saitama Habría quedado Endeudado De esta manera Obviamente Al escuchar Las palabras De King Todos aceptan El comentario De King Diciendo que Porque no avisó Que iba a estar ahí Que de ser el caso Le iban a preparar Una mejor habitación Solo para él Y bueno Afortunadamente Gracias a King Las cosas Se calmaron Un poco Mientras tanto Observamos Que Saitama Saca de las cosas Que ha recuperado De su casa El juego Que King Le había prestado Aunque obviamente Ya está terriblemente Dañado King No se ve Muy preocupado Por todo esto Diciendo que La razón Por la que Había venido A visitarlo Es para que Jugaran Un nuevo juego De peleas A lo que Saitama Rápidamente Se niega Ya que Dice que King No tiene Piedad Con los Novatos Y básicamente Son puras Derrotas Contra él De esta manera Observamos Como Saitama Sigue adelante Para tratar De escapar De la situación Mientras que Robert Y Black Sperm También Logran Infiltrarse Sin problemas Y finalmente Black Sperm Se da cuenta De que Se había metido A un lugar De la asociación De héroes De esta manera Ya para terminar El capítulo Observamos Como aquellos Vecinos de Saitama Que visitaron A King Anteriormente Se dan cuenta Que el novato Calvo con capa Podría hablar Con King Muy naturalmente Sorprendiéndose Bastante Y preguntándose Quien demonios Será ese tipo De esta manera Pasando con La última Página Del episodio Pero dándonos La revelación Más grande Del capítulo Ya que Si se nos Confirma Que Saitama El calvo Con capa Ha ascendido Al rango 39 De la clase A Efectivamente Por fin Saitama Se encuentra A un paso De la clase Este Aunque la verdad Esto es Completamente Injusto De cualquier Forma Si me pregunto Cómo es que Saitama Fue ascendido Lo más lógico Que puedo pensar Es que fue debido A la recomendación De algunos héroes Clase S Tales como Bang El propio Genos Entre otros Que tal vez Alcanzaron A reconocer Los méritos De Saitama Ya que Recordemos Que como tal Nadie fue testigo De la batalla De Saitama Contra Garou Por lo que Nadie podría Confirmar Que Saitama Haya contribuido En este hecho De igual manera Creo que Con solo haber estado En esa batalla Y ayudar un poco Es suficiente Para que Saitama Haya logrado Ascender a esta clase Y afortunadamente Para él Esta clase También viene Con beneficios Que es por ejemplo El poder tener Este nuevo hogar Pero bueno De esta manera Terminamos el capítulo La verdad es que Las cosas se han puesto Bastante interesantes Y sin duda alguna Me muero de ganas De ver los próximos episodios Pero bueno Déjenme todas sus opiniones En los comentarios Que les pareció el episodio Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós ¡Gracias!